La Confederación de Jubilados del País decidió movilizarse y bloquear el Prado Paseño, en demanda de una mejora de sus rentas, como explicó el secretario ejecutivo de este sector, Cristóbal Araníbar. La Confederación Nacional de Jubilados Dentistas de Bolivia, una vez más sale a las calles, forzado por las circunstancias, toda vez que el gobierno no ha respondido de manera positiva a nuestros ajustes de rentas, toda vez que ha perdido el poder adquisitivo los mismos, ya no son nada. Y por esa situación para nosotros es inaceptable el 0,64% que con la fórmula de las UFB que ha sacado. Es por eso que estamos marchando. Es más, también acá se añade el problema de la carencia de medicamentos, tampoco hay el problema de los especialistas, estamos totalmente abandonados por todas las autoridades, tanto en materia de salarial y como también en el problema de salud, que es más importante para todos los compañeros. ¿Le han hecho conocer de esta demanda al gobierno? Hemos mandado ya la carta planteando el 7,6% que en alguna medida compensa la situación.